cogemos la nuez dorada y hasta luego a ver que he venido a tradearte cosas coco y coco dos cocos dorados ni tan mal semillas de piña podríamos así que produciendo frutas ostras pues no tenía que haberla agua igual vale vale por eso sólo de un furto entiendo entiendo pues entonces no lo hemos quitado no recoger la piña vale vale dos maneras sí que igual me gustaría comprar alguna piña más alguna piña más molaría y esto lo da con mal pero quiero ver por dónde se pueden ir también aparte de de por las cavas se va directamente vale igual es más corto por aquí con este que tú quieres 20 me quedan unas cuantas todavía me quedan unas cuantas para llegar a 20 es por nada esto no dará ya podría dar esto nueces doradas este ya podría ser no Subtitulado por Jnkoil Vamos a intentar stackear cosas, esto va a ir al bote, ya lo reciclaremos en otra vida, y esto si lo podemos guardar, y la tibia, la tibia yo creo que también la podemos descartar. Vale, pues vamos a pillar piñas, quiero plantar un poquito cosas ya propias de la isla, hemos dicho que nos lo dan con la seta mágica. Vale, cocos aquí, cocos aquí, pero el coco este, es que el coco este no sé si guardarlo con las geodas, pero las geodas me dan igual realmente. Vale, el coco lo voy a guardar con lo otro, aunque sea una geoda, pero es una geoda de fruta, no sé cómo llamarlo, es que es un poco raro, es un poco raro. Vale, y esto, como me lo cambié en la tienda, lo voy a dejar aquí, vale, hay que buscarse su orden. Vamos a ir, vamos a ir a el puerto. El lorito. Me encanta el pájaro azul, el pájaro azul, este que es el de Twitter, que se ha dejado Twitter y se ha puesto aquí a vender piñas. A vender piñas y cocos. Esto por huesos, pero no, huesos no te voy a dar, porque los huesos me valen para... Bueno, valía, bueno, para la receta, que ya te los he dado, pero bueno, me valen para crafteos los huesos. De hecho no me acuerdo ahora para que hay cosas, esto por ejemplo. Bueno, daño de espinas ahora mismo. Esto, la señal oscura mola, por ejemplo. Nah, me lo voy a guardar para crafteos. Me lo voy a guardar sí o sí para crafteos, vale. Tendríamos que poner más cristalero este amendi, de diamantes tengo varios, pero ahora estamos haciendo los de jade. Pero igual diamantes hay que poner porque necesitamos para el polvo de hada. Que de momento no voy a poner a abusar de la mecánica del polvo de hada, por ejemplo, hace muy cheta. Pero la usaremos seguramente en algún momento dado, entonces habrá que tenerlo ahí preparado. Vale, igual hacemos alguna incursión. A ver, hoy no sé si iré, porque... Básicamente... A ver. Vale, aquí tenemos piña. No sé cuál... Creo que era esta la piña. No sé cuál era la piña. Estaba por aquí. Y aquí tengo todo mezclado. Pues nada. Ahí tenemos la piña. Y aquí tenemos los otros. Luego ya lo organizaremos mejor. Esto ya lo podemos guardar en el inventario de casa. Me lo llevo. La marea noble también me la llevo. Y... Un poco más. Va, va a quitarme cosas. Esto me lo quito. La caña de pescar. Esto lo necesito. Espérate, la agarro. La jarra. Vale, esto... Me lo puedo quitar. Un báculo de retorno. No. Esto nos vamos a quitar. Porque vamos a ir a... Hacer misiones. A matar bichos. Ahí a la cueva. Vale. 18.40. Lo que pasa es que hoy ya... No sé si me vale la pena ir hoy. Voy a empezar mañana por la mañana directamente. Bueno, podemos ir hoy un rato. Es que no sé qué hacer ahora mismo. Tengo ya todo plantado. Todo hecho más o menos. Toda la isla limpia. Pues vamos a ir. Vamos a ir. Me iba a preparar para tener el inventario preparado para mañana. Pero yo creo que... Vamos a ir un ratillo. Y luego mañana... Vamos a otro ratillo. Mañana igual todo el día. En lugar de volcán... Vamos para allá. Así. Así tendremos ya casi todas las recetas. Ostras. Bueno, bueno. Casi todas. Todavía nos va a quedar un rato. Pero... Bueno, aquí dejo estos cafés. Me dejo... Me llevo... Bueno, yo creo que con dos parado ahí es suficiente. Voy a llevar cuatro comidas de estas. Cuatro comidas de estas. Fresas. Como si hubieran bañ... Fresas, a ver. Fresas es un stack. Ahí. Y bombas también. Ah, sí. Tampoco quiero ya... Tampoco demasiado. Con esto ya... Con esto ya haremos algo, ¿no? No lo mato. No lo mato, tío. Cabrán. Qué capo, no lo mato, tú. Tócate los webs. Me he traído poca comida, ¿eh? Me parece. Voy a venir ya con poca energía. No es buena cosa. Bueno, y que tampoco vamos a tener mucho tiempo. Vamos. Me piro. Me quiero matarlos por si no me dan algo, pero... Vamos a pasar. Vamos a pasar un poquito de largo. Aquí podemos poner una bonita bomba. Hablando, una esencia solar. Aquí yo creo que una bonita bomba. Podría ir bien, aunque tampoco es que... No hay demasiado... Aparte de iridio, no hay demasiado minerales interesantes. Lo único que caigan nueces. Tengo que interesa que caigan nueces o polvo. Esto, por ejemplo, sí. Vamos a matarlos. Necesito polvo. Ah, mira, este es... Espera, espera, que este creo que es con... ¿Este es con agua o con qué es? No. A ver, será con una espada. Le hago daño, pero... Es complicado matarlo, ¿eh? El topillo de... El topillo ese. Ahora sí. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos contra la pared. Contra la pared. Es que hay veces que no te tocan y otras veces que te tocan bastante. Como es el caso ahora, tío. Tengo que venir con más comidas. Aunque sean comidas de mierda. Bien. Vale. Estas. Estas fresas. Vale. Así. Así estamos. No, no hay nada. me interesa que salgan de estos porque estos nos dan la bueno es que no sé es que algunos quedan y otros que no digan no sé por qué estoy durmiendo ya nos han dado sí nos han dado sando mira seta 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 vamos a aprovechar vamos a a farmear esto bien a mira ha salido me hace la pena porque si salen cosas a veces mira aquí también cristal aquí tenemos esto esto no sé si quiere darle con el hacho creo que de aquí ya no me parece que haya más vamos a la siguiente vamos a formar un poquito de de esencia esta de ceniza corre 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 esa bomba es muy grande va y aquí la mierda he dormido bueno hemos hecho algo hemos hecho no demasiado pero sí qué forma de despertarse sea con una bomba a las manos ahora esto está mira tenemos otra otra piña vamos a guardar vamos a guardar las piñas aquí a mí y tengo y tengo otra semilla de piña esta me habrá caído en la ahora que yo la mina supongo a ver vamos a ver esto lo guardo lo guardo lo guardo lo guardo esto vamos a guardar aquí porque es para la tienda 47 faltan 13 para que me den el lo que sea lo que sea que me vayan a dar esto es nuestra trasceta va eh minerales y materiales eh no sé si tengo aquí tenemos algún huequito para la piña O sea, piña Esto fuera Y esto hay que leerlo Hombre, ¿y esto? ¿Esto dónde es? ¿Una palmera? ¿Una cueva? ¿Esto dónde es, tío? ¿Hay un camino a la arena? Yo creo que es donde la tienda puede ser A ver, vamos a ir al lugar de excavación A ver si es ahí Bueno, de todas maneras también Ay, la batea la he dejado La batea me la he dejado Madre mía Al tique sea un camino de arena Aparte de este no me suena a ninguno Que haga así una curva Ahí a palmeras y tal Estos pájaros se piran Vale Y te dejan ahí caer Piedras preciosas Aquí Podría ser esto A ver Podría ser este camino Esta es una cueva Un camino hacia allí Y una palmera Claro, esta no es una cueva Pero es que, claro Que tampoco hay Bueno, aquí hay una cueva Aquí hay un camino No Esto tampoco es Tampoco es realmente eso Pero con suelo de arena Aquí hay algo así Vamos a subir por aquí arriba A ver Una cueva Bueno, aquí hay una cueva La palmera Como no sea esto Claro, esto es Vale, esta es la cueva Sí, claro, puede ser La isla volcán La palmera Y está justo aquí Justo aquí Toma ya He encontrado Perfecto Pues mira, ya que hemos venido Ey Gova Struth Ole Ole, que bueno Ahora me voy a quitar Voy a intentar quitarme Mierdas de encima A ver que me inventaré Un poco más limpio Fuera 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 Bueno, esto no es que irá Dentro de la cueva Pero bueno Y el Gova Struth Me lo va a quitar No vaya a ser que lo coma Por error o algo Vale, voy a pillar más comidas Más comidas Más 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 fresas Y Bueno, bombas Vamos bien Vale, vamos a ir Vamos a ir así Y cafés Voy a pillar cuatro Luego se me voy a tomarlos Pero bueno Se me voy a tomarme los cafés Espérate Comida Comida Y bombas Eso es Venga, vamos a ver si hacemos hoy algo Lo importante en la cueva Vale Esto creo que me voy a usar más Vamos a dejar aquí Esto yo creo que sí Esto Esto puede Vamos a poner King, king, king Vale Bajos No, nada más Vale Me piro Me tengo que buscar una defensa contra el de fuego ese Porque eso es bastante cabrón Bastante quebrón Hombre Una nuez Oh, seis nueces ya Bueno, nos quedan veinte para el balneario 20 que se dice pronto A ver si vienen estos Ahí viene uno Ahí lo tengo Vale Y a ti Te tengo también ahí Aquí tenemos bastante tema Mierda, ahí me ha pillado Me pillo Bastante carbón Interesante Ahora que tenemos esto Aquí No, nada Nada Relevante Mira Aquí Ahí me ha pillado Me he pillado yo mismo Los dedos Con la bomba Vale Está Está recuperado Hombre Un diamante Hostia Las babas estas son Son interesantes Son cositas interesantes A ver Qué más Tenemos por aquí Es esto Setita Con esto nos dan Piña Nos dan pizza con piña A ver Pineapple Express Corre 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 La liada A ver Aquí tu verquita Aquí de todo Esto da Diri Diri Oro Seguramente Vámonos Corre me quiero por aquí me piro me piro me piro me piro viene este es que éste que estos que vienen por cualquier dirección son jodidos que encima me pillan igual me pillan igual tío no sé cómo lo hacen no sé cómo lo hacen cabrón está reventando me está reventando ahí te pillo yo me interesa algo más no voy a echar vida estoy muy justito de vida usted ha mucho la fresita a fuller me y a la siguiente la siguiente si tirara la amplia por ahí arriba y cosas por ahí arriba y cositas mierda 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 le ha puesto debajo así que así no salgo yo y así me mato yo mismo me han dado una nota de esas para las notas hay que intentar o 3 de 3 de piña madre mía estamos así que estamos farmeando la isla ahora sí de hecho yo creo que vamos a aprovechar vamos a ir por a ir y escribir y no sé si me interesa realmente hace el trabajo tío eso está bien y vídeo tenemos que ser por las orejas busque aquí aquí viene el 8 y viene el 8 es ese esa musiquita no me gusta nada y me ha atravesado no sé qué criterio va muy bien de vida estamos bien bueno estamos estaríamos mejor con un poquito de presa no y por ahí y por ahí y y y y y y No. Nada interesante, aparte de piedra. Aquí me van a venir Venga, ven No viene No viene la tía Y este ascensor Esto habrá un momento que se desbloquee ¿No? Pero no hay idea ¿Y lo que pasa? Lo que no entiendo No hay... No veo salida aquí No veo salida Bueno, se pone una bomba aquí No No Eso tiene que ser algún artefacto No tiene que ser algo Lo que pasa es que aquí no hay salida, tío Una mazmorra sin salida No va a ser que sea esto de aquí Esto tiene una forma un poco rara ¿Será pisando esto? Ah, coño Si tiene un botón Ya decía yo Yo tenía que ver de alguna forma Vale, 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 vale Buah Buah Por los pelos, eh Por los pelos de Robert No Ah Es Desar swirl ¿Qué tipo ции Atlántalo E vagabla ¿No se va? Uy Vamos Si Empresa Lo No V Me viene una. Me saco. Se está acabando el tema. Se está acabando el tema. A ver. A ver si voy a. Y este. ¿Este queda de misión o algo? No. Vale. Pues nada. Voy a esperar a. Sí, sí. Quiero dormir aquí. Anda, mira. Tenemos aquí el enano, tío. No. No, cabrón. Está en la 5 el enano. Buah. Pues llega el enano. Con los pelos. Qué pena. Esa que hay que. Hay que rusear un poquito eso. Hay que rusear un poquito para llegar al enano, eh. Claro, es que si no nos quedamos. Buah, me he traído. Me he traído todo. Me he traído todo. Anda, mira. Evento. ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, me acabo de levantar por la mañana. Solo disfruto de las olas. Estoy buscando peces. Pensando a alguien especial. Resesionando sobre preguntas esenciales. O sí, Leo también tiene dilemas esenciales. ¿Cómo encontrarás más nueces en la playa o en el volcán? ¿Qué? Ja, 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 ja. Respiro. Vida a ser complicada. ¿Verdad qué me dice? Habla en el lugar de que vienes. De tu hogar. Hay un polo lleno de gente. Hay bosques, plains y montañas. Es como aquí, pero más frío. ¿Vale? Eh, sí. ¿Le importa eso a un pájaro? Sé que realmente no soy un pájaro. Soy como tú. Pero no me gusta pensar en ello. Porque soy muy solo. Amigo. Pero con mi familia de aves siento que pertenezco a algo. Sentimiento de pertenencia. Tan importante. Pero no pertenezco. No pertenezco a ningún sitio. Bueno, bueno. La depresión. ¿Sí? Aquí viene... ¿Quién es este? El pescador. Porbe, muchacho. Pues llévatelo al pueblo. ¿De pronto hay alguna manera de ayudarle? Lo que sí tenemos que hacer es subir la amistad con este hombre. Eso sí. Cinco nueve veces. No, no, no. No quiero correr. Quiero ahorrar para... Para otras cosas. A ver. ¿Qué tiro aquí? Tiro esto porque... Esto ya lo tenemos, ¿no? Sí, creo que... Sí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. A ver, vamos. Vamos a hacer inventario. Aquí tenemos mucha cosa al inventario. Mira, pues diamante. Esto, esto. Esencia solar. Esto, lo otro. Esto, esto, esto. Y esto. Vale. Vamos aquí. Semillas, semillas. Semillas, setillas. Y tenemos ya la receta de esto. A ver. Vale. ¿Qué más? Quiero plantar... Quiero plantar... Sí, quiero plantar piñas. Sí. Quiero plantar piñas. Sí, puede ser. A ver. Plantar piñas y vamos a descubrir este secretito. Piñas por aquí, piñas por allá. Aquí podríamos plantar algo, creo yo. No sé. No sé qué ha sucedido, pero... Seguro que una piña nos cabe. Y aquí. Cuando aún tenía 10 años, mi padre me dio un anillo brillante y mágico. Nunca han dejado... Nunca han dejado mis dedos desde entonces. No obstante, cuando estaba en la cumbre del volcán, una extraña idea, me ha pasado por la cabeza. O sea, cogí mis dos anillos y los lancé a la forja. Forja con H. Forja. Ahora tengo un anillo brillante magnético. Espero que la profa me importe. Vale. O sea, que se... Vamos, que se pueden fusionar anillos. No tengo nada que vender ya más. Vale. Esto... Me lo quedo aquí. Me lo quedo aquí. Y vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. Para ello vamos a vaciar al puerto primero. Suelo absorbente de lujo. Ole. Pues ya lo tenemos. Y todo lo demás me dan por igual. Bueno, los cocos sí que me interesan. Los cocos dorados. Lo bueno es que se pueden farmear fácil, ¿eh? Bueno, fácil. Más o menos fácil. Con los cocos, si no consigues dorados, consigues de los no dorados. Que son un poquito más fáciles. A ver, aquí con este hombre no tenemos nada. Me tengo que traer aquí la batea. Porque, claro, tenemos ahí el... Lo que va a decir es que, claro, si vengo otra vez... Si me voy y vengo, seguro que... Tengo la... No, no tengo la batea, no. No tengo, ya la podía tener. Vamos. Vamos. 7. Va. Vengibre. Material, material, material. Y... Va a pillar mis cosas. Que si no, me voy a acabar yéndose a mis cosas. Esto me lo tengo que llevar. Me lo tengo que llevar. Piñas, todo, 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 todo. Vale. Y esto, esto me va a llevar. Esto. Esto. Esta mucha piedra. Estamos pidiendo mucha piedra. Mucha piedra, mucha geoda. Vale. Mira. Piñas. Vale. Ahí. Melones. Tenemos melones. Parle. Es verdad. Vamos a ver si el de... El de la rana ya. No, no quiero. No quiero correa. A ver. Oh. Míralo. Gombo rosa. Gombo jugos. El hombre rana. Me devuelve los viejos tiempos. Tío soleados. Donde todo era más dulce. Y quiero darle un buen mordisco al gombo. Pues no, no te cortes. Pero no lo haré. ¿Por qué? Porque lo hemos cultivado. Entonces. Muchas gracias. Me hace recordar viejos tiempos. Hace mucho tiempo. Esto es para ti. Oh, toma. No sé cuántas me han dado. Vamos a unas cuantas. Cosa amarilla cosquillante. Cosa amarilla cosquillante. A ver. Toma 16, eh. Nos da de 5 en 5 las nueces. Pues vale. A ver. A ver qué más. Fruta de la tierra picante. Fruta. Fruta picante. El ajo. Fruta picante. El ajo. Menos mal que. Que tenemos un poquito de. Hizo que ahorita oliese mal. Y a gombo. Recordando al papá cuando eras un reto. Quiero darle un buen mordisco y le armar a gombo. Pero no lo haré. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace? Si quiere hacerlo, ¿por qué no lo hace? El mismo se reprime. Recuerdo todo ahora. Gracias por recordar. Eso solo quiere recordar. No quiere. No quiere hacer cosas. Quiere recordar cosas. 21 nueces. Ole. Ole. Pues vamos a salir de aquí con. Con cosas desbloqueadas. ¿Ya estoy ya? Vale. Aquí ya. Hemos terminado. Bueno. No sé. No sé lo que estás cultivando tú aquí. Pero. Pero tienes aquí un buen. Chiringuito montado. ¿Eh? No sé qué plantas. No sé qué plantas cultivas. Bueno. Vamos a ver. Vale. Vamos al melón. Es que. Bueno. El melón. Entonces no hace falta. Voy a guardarlo aquí de momento. Aunque seguramente me lo lleve. Piñas. Aquí tengo siete cocos. Me faltan tres cocos. Para que me den otro dorado. Esto me lo llevo. Estos cocos dorados me los voy a llevar. La verdad. Y la perla también. Porque esto no tiene sentido. Voy a dejarlo aquí. Las geodas. Me las llevo. Y el resto no me preocupa demasiado. Ahora con tres cocos. Me dan otro dorado. A ver. Vamos a pegar. Madera. Hasta nos ha dado como veinte nueces. Habremos llegado. Yo creo que nos queda todavía. Nos queda un poquito para llegar. Nos queda un poquito para llegar a. A las nueces totales. Pero como no puedo verlas. Tengo que ir aquí a la puerta del señor Ki. A ver si me dice que ya soy un digno cazador de nueces. Dos. Doradas. 81. Bueno. Quedan otras veinte casi. Casi otras veinte. Va. Pues. Creo que no nos queda. Tenemos la tienda. Tenemos todo. Nos queda el spa. Y nos queda el correo. Pero el correo. Me da igual. Prefiero tener. Prefiero tener el spa ese. Que no sé si servirá de algo. Más allá de descansar. Y recuperar fuerzas. De hecho. A ver. Vamos a coger. No sé dónde está. Vamos a intentar buscar al niño este. Para. Ganarnos su amistad. Ahí tenemos. Tengo semillas de vaca. De caoba. Vale. Esto vamos. Me lo voy a poner aquí. Para acordarme. Va. Y. Espérate. No voy a llevar dos. Voy a llevar uno. A ver. Loro. ¿Cuántas quieres? ¿20 nueces? Tengo 21. Tío. Construir balneario. Sí. Construimelo. Me apetece que me lo construya. Claro. Es que además. Hasta que no construyes el balneario. Creo que no aparece la sirena. Bueno. No estoy seguro. Pero. De momento no apareció la sirena. También es verdad que no hay muchos días que haya llovido. Pero el día que llovió. Nada. Y aquí. Entonces. ¿Qué? Es simplemente. Es para tumbarse. Recupera esa energía. No. No veo. No sube la barra. Es un balneario. Ah. Espera. Igual aquí dentro. A ver. No. Es más decorativo. ¿No? Parece. A ver. Es más decorativo que otra cosa. ¿Y esto entonces para qué vale? El balneario este. Bueno. Queda bonito. Pero. Me he gastado 20 nueces en esto. Bueno. Ya. Ya está hecho. Ya solo queda el correo. Que tampoco me preocupa demasiado. Porque tenemos correo en. En la isla. Pero bueno. Así ya tenemos. Todos los servicios. Todos los servicios aquí. Ah. Ah. Vale. Estaba buscando yo cocos. Es verdad. Pero creo que no hay. Creo que no hay más cocos. Por ahí ha regresado el volcán. Aquí no hay. Aquí creo que hay ni palmeras. Accesivo. Ah sí. Mira ahí estás. No hay más. No hay más. Eh. Ha spameado esta. Ha spameado esta nuez. Este ya lo habíamos recogido. O sea. Pueden spamear otra vez. Para el café lo vamos a dejar. La geoda me la llevo. El huevo de destruz. Me lo llevo loco. Esto me lo llevo. carbón y eso no me hace falta fresas, bueno esto lo vamos a dejar porque ya no voy a hasta la próxima no no venimos bueno si me y me llevo esto que no es de lo que no sea de combate me lo llevo, dejamos eso la comida de combate vale perfecto pues así ya, nos quedamos tranquilas por ahí veo eso ah vale mostro pues me he quedado todo loco con esa nuez no espero ya encontrármela vamos a poner esto aquí esto en su sitio aquí, 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 aquí y aquí y aquí podemos usar la batea al que nos da mena de oro pero nos da lo que yo quiero que es la bueno una de las partes de arqueológicas no se ha dado nada nos vamos a ir vamos a la granja un momentico intento farmear cocos y nos vamos nos vamos a a la isla normal bueno a la isla normal a la isla a la isla normal a estar al valle nos vamos al valle en vez de la isla a ver que tenemos por aquí cocos tengo ocho cocos de aquí no me voy esto el jengibre lo dejo de momento el esto lo podemos dejar porque tampoco a ningún lado esto si me lo llevo me lo llevo me lo llevo esto no me lo llevo esto tampoco necesito llevármelo el huevo si esto lo puedo dejar al niño este no se si lo voy a encontrar las semillas las planto no me las llevo voy a ver si encuentro un par de cocos y me piro me piro no vamos pasamos a a saludar al niño al niño perdido de peter pan y creo que por aquí hemos pasado ya hemos hecho limpieza desde luego no hay no hay nada vale pues no no hay más cocos de momento hay que descansar dejar descansar la isla que se recupere de hecho a ver si crece las palmeras que me carguen su día para no se para que fue para madera necesitamos madera en ese momento pero no se no se por qué ah mira y mejillones bien porque nos dan cosas en la tienda entonces yo creo que renta a farmear mejillones por eso porque en la tienda nos daban semillas de semillas de pin ya o algo nos daban a cambio con lo cual a farmear mucho mejillón nada y ahora que está el balneario cuando haya día de lluvia habrá que venir habrá que venir para para ver si aparece la sirena que creo que es de los últimos secretos bueno los últimos secretos que nos faltan en la isla pero claro luego en el volcán las minas del volcán nos faltan más cosas porque justo justo hemos encontrado al enano y el enano ese nos venderá cosas o ahí habrá que habrá que ver cómo avanzar rápido en la en la mina porque va a ser más complicado vale vamos a dejar vamos a dejar el coco el coco las semillas ordenamos esto esto me lo llevo me voy a llevar más cosas pero vamos a ver al niño antes de que se meta en la cama creo que se va pronto pero vamos a la jungla jungla a ver si hacemos amistad con él y nos da alguna receta o algo muy oscuro está esto una cosa buena a ver no no ha venido todavía cuatro creciendo en la granja están creciendo vale o sea que dentro de poco vamos a tener otra vez fruto bien bien eso está bien creo que tarda en crecer porque una semanita más yo creo que se ha ido no sé a qué hora se va a la cama a este hombre a qué hora se va a estar a la cama leo a las nueve son las son las ah no todavía no todavía no son las nueve a ver si tengo suerte le puedo dar el regalico por aquí hay alguien no es un cangrejo 840 cuidado aquí voy a tener que poner una luz o algo porque no se ve ni no veo ni perry ahí está el niño a las nueve creo que es miércoles ahora miércoles martes hora irregular ah se va normalmente se va a las ocho vale a las nueve se va otro día pues nada hoy no lo hemos pillado el niño vámonos vamos al puerto la pata de conejo me llevo esto 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 eso no me llevo esto 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 eso tampoco ya sí dejamos esto un poco limpio y me piro con mi arma secreta ah vale sí voy a hacer los cocos los cocos sí los quiero llevar qué cosas me han mandado por correo mi ausencia a ver vamos a craftear esto 32 toneles que se dice pronto a ver vamos a dejar voy a dejar aquí es que no sé dejarlo aquí el huevo tío necesito una incubadora a ver pero creo que nos tiene que dar la receta incubadora de babas pero incubadora de huevos creo que no tenemos a ver comida vamos a tirar esto por ejemplo el lecho alas es que este alga tío no sé por qué ha salido tan esto para vender esto me sobra vale materiales aquí mejillón se lo voy a dejar en su sitio porque si no me voy a volver loco lo dejamos aquí tenemos dos geodas luego lo que lo que dejar en un sitio para acordarme de él porque si no voy a dejarlo ahí por ejemplo mar esto esto y esto vale esto si está en su sitio geodas me puedo hacer comida necesito uno de estos y un pepino no tengo los pepinos aquí hacemos comida comida de la buena y vamos a vamos a rellenar barriles ya que hemos llegado pronto necesito rellenar barriles chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nos dará tiempo a... a pillar miel? No, no, cabrón. La he liado. Me he llevado la flor. Me he llevado la flor por ir a la bestia. Por ir a la bestia me he llevado dos flores, no una. Y me he dormido. Y esta miel se vende sola. A ver cuánto es. Bueno, no pone aquí nada. Bueno gente, pues hoy, el próximo día, iremos a abrir las geodas. A ver si nos sale lo que necesitamos. Mirá, vamos a ver cómo está la granja que tenemos aquí un poquito abandonada. Tenemos que repartirnos ahí un poquito entre isla. Yo creo que con un día a la semana, isla jengibre, lo tenemos. Porque allí tenemos menos cosas que hacer. Y además así aprovechamos y farmeamos cocos, farmeamos otras cosas. Un día o un par de días, como mucho. Y farmeamos un día para la isla y otro día para hacer las minas o así. Pero bueno, o cada 10 días, no sé, ya veremos. Y aquí tenemos más cosas que hacer. La verdad. Iremos repartiendo, a ver. Pero bueno, gente, pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Nosotros hemos pagado una buena sesión. Hemos avanzado mucho. Estoy muy contento con cómo está la granja. Lo que hemos avanzado en la isla jengibre. Está todo... Vamos muy bien encaminados. Ahora ya, poco a poco, paciencia. Y ir desbloqueando cosas. Tenemos que ir desbloqueando también menús y frutas que están a punto de florecer. O sea que en cuanto tengamos las comidas. En cuanto tengamos también la gruta para poder pescar el pez este en la cueva. Que es el único que nos falta de los peces. Luego ya será hacer las comidas con esos ingredientes. Y nada. Pues tenemos ya poquitas cosas por desbloquear del juego. Y llegar al engame en jengibre. Y luego, bueno. Pulear la granja y ponerla bonita. Eso también puede estar chulo. Y decorar la casa. Organizarla un poquito mejor. El tema de las comidas también. Esto me gustaría ordenarlo un poco mejor. No sé cómo lo voy a hacer. Pero poner aquí esto un poquito más. No está mal, pero ponerlo todo más a mano quizás. Dejar aquí simplemente un pasillo para pasar aquí. Aquí todo cofre para la cocina. No sé. Ya veremos. Eso lo tengo que pensar con más detenimiento. Y nada. Lo dicho, gente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a los que lo veáis en diferido en YouTube. Y nos vemos como siempre en el próximo stream. Un saludo amigos. Y hasta pronto. Chau.